Hola si mi gente, buenas aquí desde la Agencia Cubana de Rap les estamos deseando a todo el pueblo de Cuba paz, amor, felicidad y mucho, 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 mucho deseo de seguir adelante en este año 2020. Quiero anunciarles que el próximo día 26 estaremos presentando la narradura de San Miguel del Barón Primera Base, Onda Libre y la Orquesta de Salsa Isla Caribe. Y esto lo hacemos por Cuba, la tierra de mis amores. La tierra de mis amores.